Varias viviendas fueron destruidas por un incendio registrado en un populoso sector del noroeste de Guayaquil. Los ocupantes de los inmuebles sinistrados fueron rescatados por sus vecinos. ¡Agua que se quema! La desesperación embargó a los habitantes de la cooperativa Voluntad de Dios la noche del miércoles. Perplejos observaban cómo las llamas consumían las viviendas de sus vecinos. Se verificó que eran dos viviendas totalmente consumidas. Habían explotado tres tanques de gas en este caso. Se lo verificó en sitio. No hubo al momento víctimas que lamentar solamente daños materiales. Los niños, los tres niños y las dos señoras que estaban ahí. El primero fue el incendio aquí y después fue el incendio, la candela fue bastante fuerte y fue a dar a la otra casa. Y ellos no podían salir porque si no también se quemaban. ¿Cuántos los sacaron? Jalando, rompimos ahí las paredes y los sacamos porque no nos podían salir. ¿Cuántos personas sacaron? Cinco. La novedad se registró en la cooperativa Trinidad de Dios en el noroeste de la urbe. Una tercera vivienda resultó afectada por el fuego. En total, 13 personas serían las perjudicadas. Nada, absolutamente nada. No tengo casa, yo no tengo nada. Yo antes me he robado para ver si puedo tener mi propia casa. Yo no pido riqueza y ahora me quedo sin ti y mis cosas me han quedado. El incendio habría sido provocado por una fuga de gas, informó Jorge Salazar. Lástima. Dice, había hasta una película, ¿por qué a los pobres? ¿Por qué a nosotros los pobres? ¿Por qué a nosotros los pobres? Sí, nosotros los pobres, él es Pedro Infante, en el cine de Oro Mexicano. Muy buena la película donde narra toda la historia, a veces, no toda, sino que en su mayoría los dolores y las penas que pasan, sufrimiento que pasamos los pobres. Digo pasamos porque yo orgullosamente estoy viendo ese círculo, me siento orgullosa. Mira, ¿sabes qué? Yo me levanto a las cuatro y media de la mañana. Así es, uno está haciendo lo suyo para salir, pero igual, seguimos en la lucha. Pero dicen que cuando el pobre está jodido, hasta del cielo le llueve. Aguacero. Aguacero. Pero medio sólido. Sí, pero ¿qué será? Pero también hay otro dicho que dice, si del cielo te quedan limones, aprende a ser limonada. Esta gente, desgraciadamente, tiene que aprender a salir del cero, a empezar de cero. Va a ser difícil, casi imposible, pero no imposible. ¿Y sabes por qué? Porque hay un Dios que se acuerda de ustedes, se acuerda de nosotros. Y ese Dios tiene tu mano extendida. Y ese Dios tiene sus angelitos, que los manda a hacer una labor muy importante. Esa solidaridad va a estar en el corazón de cada uno de los seres humanos que está viendo su problema y les va a ayudar. No los va a dejar solos. A pesar de que estamos viviendo problemas difíciles, no los va a dejar solos. Porque mientras Dios esté cogido de tu mano, no te va a dejar caer. Dicen que Dios aprieta, pero no ahorita. Pero nunca ahorita, así es. Nunca ahorita. Me consta. Sí. Me consta. Hemos sufrido también. Y soy la vivencia de ese mensaje. Ustedes hay un testimonio. Testimonio. Lastimosamente por una fuga de gas, a priori en los primeros indicios, los que revisaron la policía, bueno, los cuerpos de bomberos en este caso, habría provocado el flagelo, una fuga de gas. En ese momento quizás no se percataron. Y tú sabes que esto queda en el ambiente. No se ve, obviamente, porque es un gas. Y en el momento que tú enciendes, solo basta con que enciendes la... No, solamente que encienda la bombilla. Ah, ya claro. Eso hace que prácticamente haya una explosión. Y para colmo de los males, mi querida Mayra, como son pobres los que viven por ese sector, obviamente... Claro, son sectores populares. Son sectores muy populares. En que viven sus casitas. No son sectores de maderita, de caña, ni de madera, no, es caña. De materiales de fácil combustión. Muy fácil combustión. Tienen una funda por puerta, tienen las cañas ahí que le hacen como una especie de cerramiento. Y obviamente eso, el fuego, hace que se propaga más y más y más y más. Para colmo, no había ni lluvia, no ha llovido. No ha llovido estos días. A veces nos quejamos porque hay mucha lluvia. Y otras veces nos quejamos porque no llueve. Entonces, ya, ¿qué te puedo decir? Ya son situaciones que da la vida y que miro el sufrimiento, el dolor de esta señora. El dolor es triste. De haberlo perdido todo y la comprendo. Y yo estoy con ella, le envío la fortaleza y la fuerza necesaria. Son tres familias. Tres familias. No, son tres casas. Porque normalmente en cada casa mínimo habrán dos familias. Dos y tres familias. Por suerte los vecinos nos ayudaron a salir de eso porque hubiese sido peor. Peor. Esto es lo que yo digo y comento a veces en mi familia, puertas adentro. ¿Sabes qué? Tú tienes que estar bien con tus vecinos. ¿Sabes por qué? Tú dices, sí, se me ha pasado, mi familia me defiende. Espérate, aguántate un momentito. Cuando tu casa se está quemando y tu hermana o tu primo o tu tío vive como a diez cuadras de tu casa. ¿Sabes quién es el que tira el primer balde de agua? Tu vecino. Por eso aprende a respetar a tu vecino porque él se va a convertir en tu salvador. Tu vida está en la mano de tu vecino para que aprendamos a vivir en buena armonía, a respetarnos, a querernos y a valorar a ese vecino que lo discrimina porque lo ves pobrecito. Algún día vas a necesitar un balde de agua, un vaso de agua para calmar tu sed de parte de ese vecino. ¿Y si es vecino? Si te coge un patuleco, te tiras ahí, patas arriba, te dan una chaca del corazón. ¿Sabes quién es el que te da los primeros auxilios? El vecino. Oiga, y si es vecino, y si es vecino mejor, que le dé boca a boca. ¡Primero es el cilio vecino! Respiración boca a boca, sí. Muy bien, ocho y ocho. Y cuando abres el ojo, ahí está la que extendió respiración boca a boca. Oiga, los que pueden dar una ayuda, extender una ayuda, pues sería buenísimo que más adelante va a salir un video y van a salir los números precisamente. Ah, en vivo. Vamos a estar en vivo ahí más adelante con Jorgito Salazar. Jorgito Salazar